¡Hola, señor! Estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar contigo Oh, cuéntame si quisieras andar contigo Oh, dime si quisieras andar contigo Oh, cuéntame si quisieras andar contigo Oh, cuéntame si quisieras andar contigo